Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidas a la presentación y al conversatorio sobre el libro. Estamos muy contentos de haber recibido muchas inscripciones y de que haya despertado interés. Este es un año muy difícil para todos, y este es un día particularmente difícil en Argentina. Es un día particularmente triste, más allá de las sensibilidades personales respecto de la figura de Maradona, pero es también un día de lucha, porque hoy es el día internacional de lucha contra todas las formas de violencia de género, y es un día que paradójicamente por una u otra razón hubiéramos estado en la calle. Pero bueno, nos encuentra aquí, en estas nuevas tecnologías de Zoom, presentando este libro. Agradecemos a Claxo la posibilidad de la edición y también de la utilización de esta plataforma virtual, que a jugar por las inscripciones ha expandido el interés y la circulación del trabajo realizado, más allá de las fronteras, y también por el acompañamiento tecnológico ante este proceso en el que todo el tiempo estamos aprendiendo. Es un lugar común decir que la salida de un libro siempre es algo que celebrar, aún en días como hoy, y en particular este es un libro virtual que trasciende el papel y también trasciende las fronteras. Las condiciones de producción de este libro tienen algo transnacional y comparado, tanto en sus análisis como en su hechura, y esto es muy interesante porque nos pone en otra posición en trabajos que son fruto de la colaboración y de la cooperación de investigadoras e investigadoras de Brasil, de Argentina, de Ecuador y de Paraguay. Este trabajo surge de varios encuentros a lo largo del tiempo, particularmente de una de las últimas reuniones del grupo de trabajo de Claxo, 2016-2019, esquemas de bienestar en el siglo XXI, y de algún modo constituye el cierre, la producción, de un proceso de discusión conjunta sostenido en seminarios latinoamericanos sobre desigualdades en perspectiva comparada, en mesas de debate sobre Estado y políticas públicas, y el panel Estructuras Sociales, Desigualdades y Regímenes de Protección en el siglo XXI, realizados en la octava conferencia latinoamericana de Ciencias Sociales, organizada por la Claxo, y también de un trabajo de más largo aliento, de algún modo impulsado por el Grupo de Estudios sobre Política Social y Condiciones de Trabajo, en articulación en su momento con el IAM y también con la Universidad Nacional de General Sarmiento, que han conformado distintas redes, que se unen y se separan en distintos puntos, pero que sí forman un trabajo de varios años. Queríamos invitar a quienes nos están acompañando en esta presentación, si quieren realizar preguntas al finalizar las exposiciones o al abrir el debate, lo pueden hacer tanto por el chat como por la sección de preguntas y respuestas. Nosotros en la moderación vamos a estar pendientes y las vamos a trasladar a los panelistas. Decíamos que era un trabajo que cruzaba fronteras y pensando en las condiciones de producción, fue terminado con Pilar, digamos, producido más concretamente en esos diálogos del 2018 y terminado con Pilar en el 2019 entre Nacimientos de Niñas, Mudanzas y Pandemias. Con lo cual, si este libro llegó a un puerto, creo que podemos hacer cualquier cosa. Con todo, el diagnóstico del 2018 para la región de algún modo sigue vigente en sus principales interrogantes. Pensamos con Analia que el texto trabaja sobre desigualdades, sobre trabajo, protecciones sociales, la cuestión urbana, pobreza, el Estado, la democracia, la legitimidad e incluso el avance de los fascismos en la región. En este punto, esos interrogantes pendientes y también algunas de las respuestas que nos dábamos en el libro se ven recrudecidos hoy por lo acuciante de la situación de la pandemia que tiene, como sabemos, consecuencias sanitarias, políticas y sociales. Invitamos para esta ocasión a charlar sobre el libro y aquellas cosas que despierta el trabajo a Estela Grassi, maestra de muchos de nosotras, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, profesora consulta e investigadora en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, a la doctora Lucía Cortés da Silva, de la Universidad Estadual de Ponta Grossa, del Departamento de Servicio Social, y al doctor Luis Eduardo Moraz, de la Universidad de la República, profesor titular y director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho. Los invitamos a cada uno a contarnos sus apreciaciones y sus comentarios respecto de los trabajos del libro y después vamos a abrir un momento de debate con las preguntas que vayan llegando y algunos otros comentarios que podemos hacer. Bueno, mi nombre es Paula Aguilar y junto con Analia Minteguiaga hemos participado de la edición del libro. Bueno, Estela, si querés comenzar. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos en la presentación de este libro, siempre es una felicidad presentar un libro. Gracias a los que están, a las instituciones y las personas que están haciendo posible este encuentro y felicitaciones a las autoras y a los autores y muy especialmente a Analia Minteguiaga y a Paula Aguilar porque ellas se pusieron al hombro el trabajo de coordinar el libro pero también coordinar el grupo de trabajo en momentos, como dice Paula, bastante complicados de la vida de ambas, o sea que dobles felicitaciones. Yo quiero empezar poniendo en contexto tanto el libro como este encuentro, algo ya adelantó Paula. Quiero decir, recordar, el grupo de trabajo se conformó en el año 2015. Sus integrantes se reunieron, nos reunimos y ellos presentaron sus originales y discutieron sus trabajos, los capítulos de este libro, en la octava conferencia latinoamericana de Claxo que se hizo acá en Buenos Aires en noviembre de 2018. Los originales se entregaron, como recuerda Paula, en 2019 y finalmente el libro vio la luz en 2020. Recuerdo todo esto porque tengo la sensación, creo que seguramente compartimos la mayoría, que es una sensación de vértigo en realidad, de haber transcurrido un siglo en un abrir y cerrar de ojos. Desde que Analia y Paula entrenaron los originales hasta hoy, tengo la sensación de que vivimos en otro tiempo, en que solo podemos volver por una máquina que nos transporte así al pasado remoto, cuando no usábamos Zul, no usábamos Tapabocca, no manteníamos estos dos metros de distancia y nos saludábamos abrazándonos. Pero resulta que un bicho invisible vino a traernos de golpe al futuro, no estamos esperando en una gran sala empezar la presentación, sino que cada uno de nosotros estamos en nuestra casa, delante de una pantalla, nos vemos la cara, a lo sumo el torso y entonces tampoco nos tenemos que preocupar a ver si la falda combina con la camisa, pero sí estamos cruzando los dedos de que no se corte internet y no nos quedemos sin Wi-Fi, ¿cierto? Pero en algún sentido uno puede decir que este bicho invisible vino a ser una especie de revolución cultural en los modos de socializar. Y es difícil referirse al libro sin tener en cuenta este tiempo vertiginoso. Porque es un tiempo vertiginoso también en cuanto, en el nivel de la política en la región. Porque cuando nos reunimos en el Congreso de CLACS a finales de 2018, como les decía, el panorama era desolador. Los gobiernos neoliberales y conservadores eran el denominador común en la región. Todavía en Uruguay se mantenía el frente amplio, pero resulta que pronto se iba a sumar a esta oleada neoliberal, aunque convengamos que con un candidato un poco más presentable que nuestro Macri y Bolsonaro. Pero de todos modos, muy pronto resulta que un uruguayo salido de las filas del Frente Ampli, desde la OEA, iba a dar apoyo a un golpe de Estado en Bolivia. En noviembre de 2019, o sea, hace exactamente un año, ese movimiento de impresentables volteó al gobierno del MAS, que ya volvió de nuevo al gobierno después de elecciones, en el que triunfa ampliamente. En el medio, en Argentina, perdió Macri, que se había hecho distraído con el golpe, y el nuevo gobierno de Alberto Fernández colaboró con México para rescatar a Evo Morales y a García Linera, luego les dio asilo, y luego los acompañó de regreso a su país, en el término exactamente de un año. Si pensamos en la región, Chile, que siempre fue el modelo por excelencia del éxito neoliberal, está igualmente conmovido, y al final votó por terminar con la constitución pinochetista. Perú destituyó a tres presidentes, así en un abrir y cerrar de ojos. Ecuador espera elecciones con un candidato proscrito, y podemos seguir con esta situación en la región. Lo que quiero decir es que esa uniformidad del panorama de 2018 y estos cambios en este siglo 2020, que no deja de darnos malas noticias, como recordaban recién, ahora fue la muerte de Maradona, hacen que haya que leer, o que tengamos que leer el libro con una doble inquietud. Porque la pandemia del COVID sumó efectos devastadores a las condiciones de vida de nuestros países, pero porque al mismo tiempo, todo el mundo empezó entonces a mirar a ese perverso estado, entre comillas, ¿no? Y esto es importante para leer el libro ahora, porque cada uno de los capítulos, de los trabajos que están ahí contenidos, anticipaban lo desbastado que el neoliberalismo dejaba al Estado. A eso se refieren las autoras con esto del asedio neoliberal. Que está en el título. Un título que además contiene dos términos clave, y al mismo tiempo incompatibles, como son los de bienestar y neoliberalismo. Sobre el bienestar, quiero decir algunas cosas sobre el bienestar en América Latina, porque pensaba que, o reflexionaba, que pensándolo bien, quizás podríamos dudar un poco de que en algún momento haya llegado a haber algo así como bienestar en la región o instituciones de bienestar, más allá de las denominaciones que en algún momento tenían algunos ministerios, precisamente antes del asedio neoliberal, cuando empezaron a llamarse de desarrollo social, pero a disponerse a la gestión de la exclusión. Mientras se constreñía la idea de desarrollo a oportunidades para que cada cual aproveche según sus capacidades, siempre y cuando no tenga mentalidad de asalariado, como se titula una nota de la Nación, escrita por un experto en relaciones humanas, del diario La Nación de Argentina, publicada en los días pasados y cuyo conocimiento se lo agradezco a Eliana Listerman, que me lo envió. Si se piensa en el bienestar como condiciones de vida buenas y deseables para todos, que acerca posiciones que son de responsabilidad colectiva y obligación del Estado a asegurarlas, quizá no se pueda hablar con propiedad de bienestar o instituciones de bienestar en la región, aunque en algunos países, efectivamente, han habido estados por momentos muy activos en lo social, aunque sabemos que básicamente la seguridad y esas protecciones han estado atadas al empleo y que el empleo no necesariamente asegura bienestar y menos bienestar en ese sentido general, y menos si pensamos en las mujeres. Sin embargo, son esas condiciones básicas para la disputa por el bienestar, por estar bien, por estar mejor todes, por la ampliación de la solidaridad. Son esas condiciones, digo, las que fueron desbaratadas por los proyectos neoliberales, incluso justificándose en la precariedad de estas pobres instituciones de protección, y en general, en nombre de un ideal de la pura competencia, un ideal que terminó configurando, o reconfigurando, como voy a pensar después, una sociedad insolidaria, rehacia al Estado, rehacia a las políticas que en alguna medida acerquen posiciones y puedan diluir distinciones sociales. De eso se ocupan René Ramírez y Analia Minteguiada en su capítulo. Es muy poquito lo que puedo decir al respecto, porque tengo apenas unos minutitos, pero quiero decir, de eso se ocupan ellos en el último capítulo del libro, de una insolidaridad que va contra las poblaciones históricamente desprotegidas o pobres, pero que también asumen sectores beneficiados, beneficiados por políticas de protección o por la ampliación del consumo. Un egoísmo que se impone, creo yo que, más que a la igualdad, porque es una condición que nos queda bastante lejos, algún principio mínimo de comunidad, algún principio mínimo de existencia común que esa desigualdad o que las desigualdades extremas ponen permanentemente el riesgo generando esos escenarios desintegradores a los que Analia y René se refieren. ¿Cómo encontrar explicaciones a esto? Pensaba en dos vías, ¿no? Primero, si algo tiene el neoliberalismo, es que conlleva el neoliberalismo, perdón, el neoliberalismo, es que conlleva una representación muy básica, muy primaria de la vida social, sencilla de aprender, por lo que conduce a aceptar esas políticas, esas medidas, esas decisiones de gobierno que ponen de cabeza las cuestiones a proteger y que pervierten la economía y la política. Y hacer, podríamos decir, que entre la bolsa y la vida se entregue la vida. pervierte la economía porque transforma una actividad humana para satisfacer necesidades humanas en un mecanismo ajeno a esas necesidades. Y a la política porque hace de la política un simple medio para proteger ese mecanismo y no la vida humana o la sociedad. Por eso, si uno presta atención, los economistas neoliberales no se preguntan y no investigan por cómo se hace para disponer recursos para satisfacer nuevas necesidades o atender nuevas problemáticas, sino cómo se restringen las necesidades. Esa es, en general, la preocupación. Para proteger lo que llaman la economía o esa economía. Todos nos preocupamos, lo dijo Paula recién, por el ascenso de los irracionalismos en estos tiempos. Pero no es solo el irracionalismo de los terraplanistas, de los antivacunas, de algunos grupos evangélicos, sino también de esta cultura que pone al mundo patas para arriba, ¿no? Pero que comparten y defienden con uñas vivientes una cantidad de sus propias víctimas. una irracionalidad que es patente en las enormes brechas de desigualdad y de concentración de riqueza extrema que incluso aumentó con la pandemia en algunos casos y que se muestra con descaro, no se oculta. Por ejemplo, se ve en cómo transcurren o transcurrieron sus tiempos de aislamiento un puñado de mega millonarios, si buscan las notas en los diarios van a encontrar en enormes yates que navegan por el Caribe o por las islas de Tailandia, mientras se preocupan ¿por qué? Por proteger la economía y que vuelvan a trabajar los otros. Analia y René encuentran que cuando la desigualdad objetiva se aporta en alguna medida se amplían lo que ellos llaman la desigualdad subjetiva. Es decir, una sensación de sentirse más desiguales cuando se aproximan los de abajo. Aunque se vive con naturalidad o acaso no se percibe esa enorme distancia con el vértice de la pirámide. Es inquietante si uno piensa cómo se puede ser tan proclive a indignarse porque la vecina consiguió un plan social o una jubilación mínima y no hace media el lujo exótico de algunos pocos. o por qué no jamás la zapatilla de marca del pibe pobre que el empresario que tira el chancho desde una avioneta a la pileta del amigo para divertirse como hizo un argentino en Punta del Este. Quizá porque se trata de una inexperiencia podría decirse tan lejana que no solo no puede percibirse sino que acaso no puede ser pensada como las distancias en el espacio infinito. Sin embargo la experiencia de la desigualdad no es novedosa. Más bien diría que está naturalizada que está incorporada. Esta es la otra vía para pensar. El otro capítulo sobre que debo decir algo en corto tiempo es el que escriben Estela Mari María del Carmen García sobre la protección social en Paraguay. Ese capítulo precisamente nos da alguna clave respecto de esto que estoy diciendo de la desigualdad porque conduce a pensar en la hondura de las estructuras de desigualdad y en los modos de concebir quiénes valen o quiénes no sobre las que uno puede decir pudo florecer o encontró tierra fértil ese pensamiento neoliberal. Además de acercarnos a conocer la política social en un país del que sabemos menos por razones que ellas explican el capítulo de Estela y de Estela Mari y de María del Carmen permite entrever la supervivencia de esas estructuras de desigualdad que en otros de nuestros países se socavaron en distintos momentos pero sin embargo no se borraron. Se puede pensar entonces que en alguna medida el neoliberalismo en América Latina reconstituyó o se asentó en un sustrato ideológico cultural previo individualizante particularista ya presente en sociedades que son profundamente desiguales y que se hayan muy divididas. Una cosa más sobre el bienestar y con esto termino. Creo que el debate sobre el bienestar debe llevarse sin desatender más allá del consumo pero también más allá de las personas individuales y de los particulares incluidos grupos particulares y de sus derechos que sin duda les corresponden. Pero lo que quiero decir con esto es que como aprendimos con Polanyi y con Castel hay que tratarlo como defensa de la sociedad. Más aún hoy como defensa de la existencia humana porque a esta altura del desarrollo y del dominio privado de la capacidad tecnológica de manipulación de la naturaleza incluida la inteligencia y la reproducción humana toda la sociedad y toda la humanidad están en peligro. Por eso me parece necesario insistir y cerrar esto pensando que el bienestar no es solo una cuestión de derechos sino que es una necesidad en sí mismo. Una necesidad para que no desaparezca la vida social imaginada por la modernidad que aunque no se hiciera o que no se realizara realmente incluía la posibilidad del reconocimiento de todos como semejante. Y el campo de la política social me parece que tendría mucho para decir en este sentido y fundamentar al respecto igual que este grupo de investigadoras y investigadores que escriban en este libro. En fin, invito a leerlo, reitero las felicitaciones a las y los autores, a las coordinadoras, les agradezco estar participando y les deseo el éxito en los que venga de sus trabajos y del destino de este libro. Gracias. Muchas gracias, Estela. Hablando de autores y autoras, los vamos a nombrar porque no lo había hecho antes y me parece que corresponde. El libro está compuesto por trabajos de Estela Grassi, quien amablemente lo prologó, Marcio Pochman, Lucía Cortés de Acosta, Laura Vecinday, Eliana Lixerman, Malena Hop, Estela Maris y María del Carmen García, Luciana Teicera de Andrade, Sonia Fleury, Carlos Alberto Santos Piño, Emilio Ayos, Tatiana Jack, René Ramírez y Analia Mintegeaga. Así que, bueno, pasamos entonces a Lucía, una de las autoras, que iba a comentar los trabajos sobre Brasil. Boa tarde a todos e a todas. Estou falando em português, espero que me compreendam. Esse livro, do qual também participo, ele traz um importante debate, não apenas sobre o bem-estar, mas sobre um projeto civilizatório para a nossa região, da América Latina, da América do Sul. Quando Estela Grassi fez o histórico de 2018 a 2020, que é o período de nascimento desse livro, realmente muitas transformações em nossos países. Em 2018, ainda estávamos no Brasil combatendo para manter um governo de caráter progressista, de caráter igualitário. Quanta mudança. 2019, a Argentina volta a ter um projeto com a eleição de Alberto Fernandes, derrotando o Macri, e no Brasil perdemos a eleição e tivemos a eleição de Bolsonaro. Uruguai também perdeu para o Partido Nacional, a Frente Ampla perde, e aí Luiz Lacalle. Então, vemos que há um retrocesso democrático, mas também uma resistência. Isso marca a nossa região, que é uma região de conflitos, de lutas. Os quatro capítulos que me coube apresentar trazem em comum tanto o texto de Márcio Poshman, economista, que é presidente da Fundação Perseu Abramo, pesquisador da Unicamp, o meu capítulo, professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, da professora Luciana Teixeira, que é da área da Sociologia em Minas Gerais, da professora Sônia Fleury e do Carlos Eduardo Pinho, Sônia Fleury do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo da Unicinos, trazem em comum uma análise de conjuntura de um tempo de transição de governos que tinham um projeto de desenvolvimento centrado na busca da igualdade e o retrocesso dos direitos sociais com o golpe que se colocou no Brasil em 2016, retirando Dilma Rousseff da presidência, o governo Michel Temer, e o governo Bolsonaro. O texto do professor Márcio Poshman, o título já coloca Golpe Político e Direitos Sociais e Trabalhistas no Brasil. O autor analisa a situação dos direitos sociais e trabalhistas em função da ruptura democrática do golpe de 2016. Organizando o texto em três partes, ele aborda as políticas de proteção social e trabalhista relacionando avanços e retrocesso da proteção social e trabalhista às crises periódicas do capitalismo, aos diferentes padrões de desenvolvimento capitalista que nos colocam numa relação centro e periferia e também a capacidade do Estado de organizar, produzir e sustentar políticas públicas. O autor faz uma abordagem centrada sempre na defesa dos direitos sociais e trabalhistas, colocando em debate que as crises periódicas do capitalismo, se elas trazem sim um ataque aos direitos, elas também podem trazer espaços para resistência. Cita as crises de 1873 e 1896 na Europa, que aprofundou a divisão internacional do trabalho entre países industrializados e os demais que são exportadores de matéria-prima, assim como o Brasil, Argentina, Uruguai. A grande depressão de 1929, que apesar do grande impacto na área social, levou sim a uma repactuação dentro do capitalismo, possibilitando o surgimento de políticas keynesianas na década de 30 e na década de 40, o estado de bem-estar social. E aí, aborda por fim a crise do capitalismo globalizado de 2008 e a financiarização da riqueza e o desmonte dos direitos do trabalho, o que o autor vai chamar de uberismo do trabalho. E aí, seguindo na análise sobre desenvolvimento desigual, o autor aponta que o centro dinâmico do capitalismo, os países centrais, eles têm três fatores de poder. A moeda, o poder da moeda como unidade de troca internacional, o poder militar e o poder do progresso tecnológico e técnico. E nisso, reafirma essa divisão desigual do trabalho no mercado mundial. E aí, então, as corporações internacionais dominam não apenas os estados nacionais, mas regiões inteiras do mundo. A capacidade, então, do Estado de organizar, produzir e sustentar políticas públicas se coloca, então, dentro desse contexto de lutas, avanços e retrocessos. E no Brasil, ele cita, então, o processo de construção dos direitos sociais, partindo, então, da formação do Estado republicano no Brasil, a Constituição de 1891, até chegar à Constituição de 1988, que é a atual Constituição, muito embora bastante modificada por emendas constitucionais, é a Constituição que mais amplamente assegurou direitos do trabalho. e aí, a discussão, então, sobre as transformações no mundo do trabalho, o impacto das ideias neoliberais e as possibilidades de resistência a essas mudanças no mundo do trabalho, trazendo, então, dados sobre o Brasil após 2016 e trazendo, então, uma discussão acerca da capacidade de resistência da classe trabalhadora. O autor aponta um cenário que, ao mesmo tempo, é grave, é de crise, mas que também nos permite pensar em resistência. No texto de minha autoria, eu abordo especificamente a reforma da previdência social. Como se constrói o direito à previdência social no Brasil? A previdência social está vinculada ao aumento do assalariamento da força de trabalho e ao projeto de industrialização e urbanização da sociedade. Nesse sentido, há um período que vai de 1930 a 1980, que é o projeto de industrialização, fortalecimento do assalariamento da força de trabalho, no qual a previdência social é, sim, um instrumento de Estado, uma política pública a serviço de um projeto de desenvolvimento econômico, que, muito embora seja um projeto de desenvolvimento desigual, acumulador de riquezas, trazia no seu bojo a proteção previdenciária. Quando chegamos, então, na década de 90, o Brasil entra num processo de desindustrialização. E aí, é claro, o neoliberalismo passa a reivindicar o espaço da previdência social como espaço de mercado. E aí, a ideia de reformas na previdência social pública, no regime geral de previdência social do setor do trabalho privado e também no setor público, os regimes próprios de previdência. Vamos ver que a reforma da previdência não se justifica apenas pelo aumento da longevidade e nem mesmo pelo aumento dos custos, dos benefícios previdenciários, senão de uma transformação na estrutura da sociedade, mudanças no modelo econômico e o interesse do capital financeiro em participar da venda desse produto previdência social. As reformas começam, então, em 1998, o governo Fernando Henrique Cardoso, seguem no governo Lula, 2003 e 2005, com a diferença de que a reforma que foi realizada em 2005 foi marcada pela busca de inclusão previdenciária dos trabalhadores da informalidade, criando, então, a categoria do microempresário individual, o MEI, com contribuição para a previdência e também do trabalho realizado no próprio domicílio, principalmente por mulheres com a possibilidade de estar incluídas na previdência. No entanto, a onda de reformas liberais segue. No governo Dilma Rousseff se regulamentou o regime de capitalização complementar para a previdência do setor público, se modificou o benefício de pensão por morte que afeta em grande parte as mulheres que recebem pensão e o governo Michel Temer encaminhou a proposta de reforma da previdência, no entanto, essa reforma foi aprovada no governo Bolsonaro. No final da redação do capítulo, só pude indicar que ela foi aprovada como uma emenda constitucional em 2019 e que o resultado dessa reforma é a redução de direitos com a eliminação de direitos que haviam sido previstos na Constituição Federal. O Brasil passa, então, por um processo de redução da proteção previdenciária e de reformas liberais. Entramos, então, aí no texto da professora Luciana Teixeira que vai discutir um conceito teórico extremamente importante para pensar as cidades na América Latina que é o conceito de gentrificação. Um conceito que nasce na Europa e nos Estados Unidos já na década de 50 e que vem depois dos anos 70 a 80 para o debate na América Latina. Pensar, então, qual conceito teórico de gentrificação pode explicar as cidades latino-americanas. E aí, então, ela traz em discussão que nas cidades, nas grandes cidades da América Latina há uma forte presença do Estado preparando o terreno econômico, social e físico para os empreendimentos privados, promovendo processos de gentrificação. O que são esses processos de gentrificação? É uma disputa por território. É retirar populações que estavam nesse território para dar espaços para novos empreendimentos que revitalizem centros históricos, que modifiquem a ocupação do solo urbano, trazendo, então, maior rentabilidade para o capital imobiliário. Nesse sentido, o processo de gentrificação também é um processo de exclusão da população do território em que ocupava. Na América Latina, nós temos esse processo muito forte, ela vai citar cidades como Santiago, Chile, vai citar São Paulo, no Brasil e Minas Gerais. E trazendo, então, esse processo como um processo de despossessão e expulsão de setores marginalizados e com menores condições econômicas e sociais. Trazendo, então, um papel para o Estado e para as políticas urbanas no sentido de fazer resistência a esse processo de gentrificação. trazendo, então, o debate do direito à cidade. Trabalha, então, a discussão no Brasil colocando que os principais agentes que promovem a gentrificação são os empresários imobiliários e que contam, então, com o apoio do Estado para a ocupação de territórios que são valorizados. Seguindo ainda na discussão, temos o texto da professora Sônia Fleury e do professor Carlos Eduardo Pinho que discutem a desconstrução da democracia social e da cidadania urbana no Brasil. É um capítulo que traz um balanço dos avanços acontecidos durante o período de 2003 a 2014 no sentido da participação popular, de programas de transferência de renda, do Bolsa Família, do investimento no programa Minha Casa Minha Vida, no sentido de busca por maior igualdade social. E o retrocesso com a eleição do governo Bolsonaro e antes do governo Bolsonaro com o golpe de 2016 e com o governo Michel Temer. O texto aborda vários aspectos da democracia social e discute, então, conceitos de democracia e conceitos de cidadania, trazendo a democracia relacionada com a cultura de uma política igualitária e com a ideia de relações sociais permeadas pela ideia da igualdade, da justiça social entre diferentes setores da sociedade e na relação entre poder político, economia e interações sociais. Trazendo esse aporte teórico sobre democracia, aponta a cidadania que inclui várias dimensões, como as dimensões cívicas, igualitária, jurídico, institucional e histórica. A discussão, então, da desterritorialização do poder com o capitalismo globalizado afetando a cidadania. Os mercados e os poderes desterritorializados afetam a cidadania, uma vez que a cidadania está adstrita ao território. Ao mesmo tempo, surgem novas possibilidades quando se atrela o debate da cidadania e da democracia à participação local. E aí ela cita experiências de participação local em Porto Alegre, orçamento popular, em Minas Gerais, discutindo, então, uma possibilidade de interferir nos destinos da cidade. Aporta dados sobre a cidade e usando autores como Henri Lefebvre, o direito à cidade, e sobre território Milton Santos. E a discussão que ela propõe da construção da democracia ao seu desmonte, fazendo uma análise de conjuntura do período desde a Constituição Federal de 1988 até o golpe que destituiu a presidente Dilma em 2016. O texto traz várias informações, vários dados sobre o crescimento das cidades, violência urbana, desemprego, sobre questão da pobreza, trazendo, então, no conjunto desses dados, sempre uma denúncia e uma crítica às ideias neoliberais e uma denúncia e uma crítica à proposta conservadora, ultraliberal do governo Bolsonaro. É um belo panorama do Brasil, os quatro trabalhos trazem, nesse contexto que vem do final de 2014 até o início de 2019. Em linhas gerais, os quatro capítulos trazem a crítica ao ideário neoliberal e conservador que se colocou no Brasil e apontam fatores que podem explicar por que surgiu essa virada conservadora no Brasil. E aí, o ponto em comum é que no Brasil, um país de profunda desigualdade, a ideia de igualdade social incomoda as classes médias e as elites dominantes. Na medida em que você tem projetos que favorecem redistribuição de renda, valorização do salário, as classes dominantes com apoio de setores da classe média têm uma reação conservadora. Em suma, convido a todos para lerem os quatro capítulos e buscar compreender um pouco essa nossa conjuntura complexa e difícil que vivemos no Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Lucía, por seu análisis dos capítulos sobre Brasil. E agora invitamos a Luís Gerardo Moraz, que nos recordamos é professor titular e director do Instituto de Sociologia e Jurídica da Faculdade de Derecho da Universidade da República para compartilhar sua leitura. Bueno, muitas graças em primeiro lugar por a invitação a as compiladoras deste excelente trabalho e, em especial, a Laura Avesinday, que me pusieran conhecimento sobre a existência deste trabalho fundamental. Como decía Estela, hoje preferiria estar personalmente, poder dar un abraço e, fundamentalmente, tomar o vino al final, comer algumas espanadas e o vino al final, pero isso será para o próximo livro. La disputa por o bem-estar em tempos de asedio neoliberal. Se juntam dois termos, o título do livro é um oxímoron. É uma figura retórica de pensamento, de acordo da definição que dá a Real Academia, que consiste em complementar uma palavra com outra que tem um significado contraditorio ou oposto. Como bem señala no prólogo Estela, bem-estar e o neoliberalismo são totalmente incompatíveis. Esse é um dos primeiros apuntes que queria realizar antes de entrar propriamente a os dois trabalhos que me tocou, que me toca fazer alguns comentários. Como dizem alguns políticos, me gostaria, antes de começar a falar, dizer duas palavras, e eu diria que este é um livro sumamente bem-vindo por várias razões. Em primeiro lugar, porque vivimos tempos de escuridade, como diz Estela, e escuridade para o bem-estar, escuridade para o conhecimento, escuridade para a ciência social. Vivimos tempos de reducionismo interpretativo, de hegemonia de um sentido comum, onde os periodistas de Chimentos, na definitiva, terminam sendo convertidos em analistas sociais. Um tempo de retorno, onde é possível volver a pensar em termos como, por exemplo, de filantropia, ou as distincções entre pobres merecedores e pobres valios. Aparece de volta algo que estava presente, um debate, debate viejo já, do siglo XIX, onde os principais males que ajejaban a sociedade en ese entonces eran a ignorância e a pereza. Hoje, os grandes males da sociedade parecen ser tamén a ignorância e a pereza, representados en unha figura que cruza todo o continente. Os jovenes ninis, os que ni estudian ni trabajan. quando unha mira os indicadores sociales, culturales, económicos, sanitários, de os jovens que viven no continente, unha chega facilmente a unha conclusión, e é que non son ninis, sino que son sin-sin, jovens, sin acceso a unha educación de calidad, sin acceso a un trabajo decente. Eu creo que estamos como na época de Sarmiento, unha especie de novo dilema entre civilización e barbarie, hai un retorno grandilocuente do tema da educación. É, la, 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 la educación é o que vai salvar ao mundo. Unha educación despojada totalmente de lo que Ulrich Beck chama el implícito luego, el implícito luego de la educación durante todo o siglo XX foi o trabajo. Agora já non hai implícito luego. Agora, lo que hai son empreendedores, sos dueño do teu próprio destino, sos dueño do futuro, así la tuya. En ese sentido, aparece como unha gran preocupación central, la educación. La educación de los pobres, porque as clases acomodadas tínen acceso a un nivel educativo similar a los países europeos máis desarrollados. Ese o problema del pobre, porque el pobre que non tiñe educación é o que te va a violar, é o que te va a ocupar a casa, é o que te va a matar. Entón, hai unha preocupación moi particular, eu a veces penso que aquello que decía a federación rural en Uruguai, la patria se salva con el campo, ou con el perece, hoy foi cambiado por las cámaras empresariales e os sectores empresariales de servicio por un nuevo acción, la patria se salva con la educación ou con ella perece. En realidad non pergunte por os salarios que pagan, non interesa o salario, sino que el tema é la educación, con más educación se van a generar más fuentes de trabajo, una cosa que es absolutamente azul. Sin ir tan atrás en el tiempo, los dos trabajos que me tocó leer y también la introducción de Ana y Paula y otros capítulos que pude leer por fragmentos, me recordaba la época del estudiante cuando estudiaba a Clau Sofi, un autor que hoy ya no se lee, en su libro Las contradicciones en el estado de bienestar, donde criticaba ideas como la necesidad que tiene el estado de bienestar de desmercantilizar la fuerza de trabajo para mercantilizarla. La imposibilidad de la contradicción del estado de bienestar de regular para promover un mercado autorregulado. La necesidad del estado de bienestar de planificar para una economía de mercado libre. Esa gran contradicción de perseguir muchas metas, todas con estrategias conflictivas que generan más conflictos de aquel que puede resolver. Me parecía que cuando estaba leyendo el artículo de Laura Eliana y Malena, me parecía que se me venían esas imágenes de la época de estudiante cuando tenía presente los trabajos de Klaus Sofi. También una frase que él plantea que me parece muy sintética y que puede ser el subtítulo hoy, 40, 50 años después de publicar ese trabajo, puede ser el subtítulo de cualquiera de los capítulos que me tocó analizar. El capitalismo es inviable ni con ni sin estado ni sin estado y lo peor es que eso ocurre ocurre ocurrió en tiempos de progresismo. Yo decía que este libro es bienvenido porque yo creo que viene a plantear un debate en el plano de las ideas, viene a traer evidencia empírica sobre una cantidad de temas que son fundamentales. Es necesario hoy en día como un problema político central oponer esa hegemonía al pensamiento único. A mí me dicen cuando digo estas cosas muchas veces que yo tengo un problema ideológico. El problema mío es un problema ideológico. Yo no puedo ver con claridad la realidad tal cual es. No reconozco la evidencia de que los pobres de hoy no quieren trabajar. Los jóvenes perdieron los valores. Las madres se embarazan para poder cobrar las prestaciones sociales. Los delincuentes toman el delito como un trabajo porque robar es un boleto. Es planizar. Los precios abusan de los beneficios que otorga una legislación excesivamente benegua. Si uno discute eso tiene un problema ideológico tenés una deficiencia mental tenés un problema estructural metido en la cabeza que te pide ver la realidad porque la realidad rompe los ojos. Es ese sentido común que desacredita el pensamiento del otro porque tiene un problema ideológico. Yo creo que además hay una importante preocupación en el libro por cómo se construyen los temas por cómo se definen los temas y ahí aparece el tema por ejemplo la inseguridad una inseguridad muy particular la única inseguridad es aquella que afecta el patrimonio y el principal obstáculo cuáles son son los sociólogos y por extensión todos los analistas sociales que están excesivamente preocupados fanatizados por la exigencia de cumplir las garantías liberales la garantía burguesa que quieren defender los derechos humanos obsérvese que el programa liberal de respetar la ley cumple con la garantía del debido proceso aplicar sentencias justas y que esas sentencias se cumplan en lugares humanitarios hoy es un problema radical hoy es revolucionario decir eso antes revolucionario era exigir justicia más allá de la ley hoy es revolucionario es ser radical es estar un poco traviado un poco loco exigir que se cumpla la ley burguesa efectivamente como decía Estela en la introducción vivimos tiempos muy oscuros por eso creo que este libro es muy bienvenido creo que además lo hace de una perspectiva del compromiso lo hace con estudios comparativos como bien dicen Ana y Paula este libro apunta a cubrir un innegable déficit de la investigación social que ha sido la dificultad para integrar en su creación cotidiana los aportes que desde las comparaciones pertinentes podían hacerse para descubrir recurrencias divergencias y fundamentalmente su razón no como una exigencia del método científico sino como una necesidad política con la falta de alcanzar una transformación emancipadora en nuestra sociedad o sea yo creo que ese comparativismo que aparece muy claramente en varios de los trabajos muy claramente en los dos que a mí me tocó leer es un gran aporte de este libro también lo es el historicismo aparece en el historicismo hemos entendido como por lo menos como yo lo entiendo en nuestra presentación ubicar el presente en una línea de tiempo Castell dice la lectura del pasado ilustra el presente y en ese sentido yo creo que hay que ver que hay de nuevo que aspectos se mantienen cuál es el instrumento de política funcional o mejor qué cosas se fueron perdiendo y fundamentalmente qué fue lo que se hizo mal para que retorne opciones políticas que no procuran precisamente el bienestar de la mayoría entonces yo creo que el historicismo y el comparativismo son dos aportes fundamentales que están acá presentes y un gran mérito de Ana Lea y Paula de haber combinado estos trabajos entrando concretamente al primer trabajo de autoridad de Laura Bessendari Eliana Listerman y Valera Hop política asistencial y trabajo en Argentina y Uruguay primeras aproximaciones hacia un abordaje comparado bueno este trabajo aborda un objetivo realmente trascendente y es ver dos intervenciones novedosas desplegadas en Argentina y en Uruguay asociando la asistencia en un momento de transformación en el mundo del trabajo y bajo administraciones en ambos casos progresistas el programa Argentina trabaja y el programa Uruguay trabaja bueno la metodología es cualitativa hay un meticuloso detallado uso de fuentes documentales y estadísticas y bueno y una descripción muy buena de lo que representaron como estrategia el programa Argentina trabaja y Uruguay trabaja algunos de los aportes que yo destacaría de este trabajo que además genera una cantidad de reflexiones y la centralidad asignada en administraciones progresistas al trabajo como la vía de integración social privilegiada hay una especie de síntesis que plantea las autoras un modelo híbrido entre lo que era el modelo anterior previo a las administraciones progresistas y el actual leo textualmente una de las citas la permanente referencia al trabajo como vector de la integración social doctor de mayor legitimidad social y política a los programas social asistenciales al reconocer la contradicción esencial que revela la figura del mendigo que por un lado mira hacia la asistencia puesto que el mendigo carece de todo pero el otro lado llama la represión puesto que es apto para el trabajo y debería vivir del esfuerzo en su cuerpo en definitiva no son claramente intervenciones que pueden ser encuadradas dentro de políticas de empleo pero tampoco se trataría de los programas asistenciales tradicionales y ahí yo creo que se plantea una una contradicción bien bien interesante las autoras utilizan un enfoque teórico que muy sintético pero muy contundente porque en algunos pequeños párrafos logran sintetizar dos ideas fuerzas muy interesantes que guían luego el análisis de los documentos uno de ellos es el de don Celot y el otro es de adelantado Jiménez donde el consejero propone pensar un giro desde la estabilización propia de los estados sociales hacia la movilización como imperativo de las intervenciones sociales ahora se trata de movilizar a su vez Jiménez refiere a la constitución de un modelo de estado inversor para que las intervenciones sociales más justas y virtuosas sean aquellas que activan a los individuos así como a la inversión de estos esa idea de ser dueño de tu futuro de movilizarte de activar está presente muy presente en los programas elaborados desde el progresismo y por ahí aparece algo que particularmente creo que me resulta muy molesto muy ofensivo la denuncia de la pérdida de la cultura del trabajo es algo que aparece en Uruguay que aparece en Argentina también aparece también el trabajo que voy a comentar después de Emilio Ayos y Tatiana sobre el control del delito un factor fundamental del actual malestar de las sociedades y de las situaciones de inseguridad y violencia proviene por la pérdida de la cultura del trabajo antes de perderse la cultura del trabajo lo que se perdió fue el trabajo y eso ocurre no solamente en Argentina y en Uruguay ocurrió en todo el continente lo planteaba recién Lucía en el comentario de uno de los de los trabajos como en la década de 90 se produjo la desindustrialización en Brasil como de la misma manera que ocurrió en Uruguay Argentina y en casi todos los países entonces llama la atención que del progresismo desde dirigentes sindicales de izquierda incluso planteen que uno de los problemas centrales actuales del mercado de trabajo de la sociedad de la integración social tenga que ver con la pérdida de la cultura del trabajo desconociendo que antes de perderse la cultura del trabajo en todo caso lo que se perdió fue el empleo el empleo estable con coberturas sociales aquel empleo que brindaba en efectiva una inserción que permitía dominar un proceso de trabajo antes de la cultura luego se perderá la cultura entonces yo creo que ese es uno de los aspectos que aparecen muy fuertemente con mucha evidencia con mucha evidencia porque es cierto que Baumann, Wakan, Castel han planteado muchas de estas cosas que están acá pero las autoras lo plantean con evidencia documental con evidencia empírica para los casos Argentina y Uruguay no se menciona para nada por ejemplo la pérdida de la cultura del trabajo en los sectores acomodados los que pierden la cultura del trabajo son los pobres y particularmente los jóvenes los ricos los sectores acomodados los que viven de una economía especuladora y dolarizada tanto en Argentina como Uruguay dependiente de las ventajas de la protección y los contactos estatales los que viven de la corrupción los que no tienen ningún tipo de espíritu capitalista en sentido beberiano esos empresarios no perdieron la cultura del trabajo al contrario son los grandes emprendedores que van a dar la fuente del trabajo que se desaprovechan porque porque los jóvenes de los sectores populares no tienen el suficiente nivel educativo la suficiente acreditación no se movilizaron no se activaron lo suficiente como para aprovechar las enormes oportunidades que ofrece la coyuntura actual un capítulo aparte merece la figura del emprendedor que la señora maneja y bueno muchísimas más cosas para decir pero voy a pasar al segundo trabajo porque veo que me estoy excediendo un poco esta mirada del pobre como un sujeto que perdió la cultura del trabajo un pobre que quiere aspira tiene aspiración de futuro simplemente vivir de las prestaciones sociales prestaciones sociales que además generan dependencia generan dependencia ya han sido medidas en la sociedad uruguaya como por ejemplo a través de la encuesta mundial de valores donde desde la década del 90 a la última emisión del año 2011 se veía el cambio que había sufrido la sociedad uruguaya para afectar la pobreza ya no se trata de que la sociedad lo trató injustamente como pensaba la década del 90 el 73% de los uruguayos sino que ahora la mayoría piensa que los pobres son pobres por elección personal son pobres por flojos de voluntad y son pobres porque ellos eligieron ser pobres yo creo que bueno el trabajo en ese sentido aporta una cantidad de elementos el segundo trabajo de Emilio Ayos y Tatiana Jack el control del delito el control de la política social inseguridad política y trabajo en la cantidad de reconstrucción neoliberal yo lo veo en una línea de continuidad podría haber sido una segunda parte si se quiere del trabajo que hicieron Laura Diana y Malena porque ya enfoca lo que si se quiere es el corolario el consecuente de lo anterior o sea del trabajo y la política y la sociedad pasamos ahora al delito y su control pero en realidad están estrictamente asociados a ambos fenómenos bueno el trabajo apunta a hacer una reconstrucción del sentido de integrantes de distintos sectores sociocupacionales ocupacionales que integran el espacio social a través de grupos focales abordan el tema de la inseguridad en Argentina y los mesos de estas con las percepciones del trabajo y la intervención estatal yo creo que uno de los grandes medios yo lo había planteado ya en el caso del trabajo de las de las colegas anteriores es localizar en un contexto específico la Argentina del año 2016 y actores concretos los grupos focales que los autores van señalando cuáles son que emiten distintos tipos de opiniones marcos conceptuales que fueron elaborados para otra se puede ver en la Argentina cómo funcionaban por ejemplo ese pasaje del huelfarismo penal que señala David Gámez se pasa a un nuevo modelo de de criminología la idea de que nada funciona y que las políticas sociales las políticas de empleo pasan a ser parte del problema aparece el punitivismo conjuntamente con el declive de la idea de rehabilitación los programas sociales que generan dependencia y una serie de de ideas de conceptualizaciones que desarrollan Garra y que son aplicados a la sociedad argentina con el relato con el testimonio propio de determinados sectores sociales que integraron los grupos focales los principales puntos voy a citar simplemente de las víctimas y los victimarios la figura del otro la conclusión del otro que hacen en el artículo Emilio y Tatiana es excelente el sujeto improductivo el sujeto de la asistencia es el sujeto de la peligrosidad el creciente punitivismo que afecta a ambas sociedades yo leí y yo no sabía si estaba hablando en determinado momento me iba a pensar no, está hablando de argentino exactamente igual el caso argentino que el caso uruguay será que somos exactamente iguales la única diferencia es que nosotros nacimos en territorio de Brasil por el resto somos exactamente iguales pero esa idea de la policía no puede hacer nada la idea está en día la policía no puede hacer nada porque está atada de mano por los defensores de los derechos humanos lo que en Brasil se llama los bandidólatras los que idolatran a los bandidos los democidas los que están provocando en definitiva un genocidio de todos los sectores sociales justamente porque le han abierto las puertas a una criminalidad desenfocada que está exterminando al pueblo brasileño bueno en el caso nuestro seríamos los bandidólat la denuncia de los derechos humanos y la política social como los grandes culpables de los actuales problemas de la inseguridad el nuevo rol de la víctima también estaba planteado muy bien por este trabajo la decadencia moral no es una decadencia moral de acuerdo a lo que surge de los grupos focales de toda la sociedad sino que es una decadencia moral selectiva es la decadencia moral debido a la proliferación de planes sociales que debilitó el vínculo de los jóvenes y su familia con el mundo del trabajo y es la decadencia moral de las instituciones familiares y escolares escriben Emilio y Tatiana o sea es la decadencia moral de las familias pobres y de las escuelas tan pobres como las familias que la es también el problema moral acá hay un elemento fuertemente patriarcal de las mujeres esta familia estas mujeres de ahora que salen a trabajar y depositan sus hijos en las instituciones educativas esperando cobrar la asignación por mandarlo al centro educativo o pidiendo que las maestras se hagan cargo de la educación el gran problema dicho por una gran figura de izquierda muy querida a nivel y reconocida en el mundial el problema de la inseguridad en Uruguay es que ya no están las madres de tiempo completo se perdieron la madre de tiempo completo aquella madre que antes estaba al lado del niño entonces los gurises perdieron el menor dicho por un dirigente de izquierda muy conocido bueno esa composición de la inseguridad aparece claramente en el en el trabajo de Emilio y Tatiana como también aparece en el trabajo de Emilio y Tatiana el problema que representa para la izquierda la gestión del gobierno tanto en el trabajo anteriormente como en este aparece muy claramente la dificultad que tuvo la izquierda la gestión del gobierno de la izquierda para elaborar un modelo de seguridad alternativo y merece una mención aparte la conclusión final del trabajo donde incorpora la noción de descontrol esa idea de que está todo descontrol los pibes hacen lo que quieren las escuelas no funcionan está lleno de planes sociales que les regalan plata a todo el mundo sin control la policía tratada de mano también lo puede hacer cuando le desata la mano a la policía corrupta la imagen del descontrol me ha sido sumamente interesante lamento no poder ya estoy sumamente pasado de poder desarrollar más esa idea del control porque es perfectamente aplicable al caso uruguayo el caso uruguayo se hablaba de la catástrofe frente a la catástrofe que significaba las administraciones progresistas apareció la necesidad de gobiernos de derecha que pusieran orden y que dijeran se terminó el recreo y bueno a mí se me terminó el tiempo así que el resultado está a la vista vuelvo a agradecer a las colegas por la oportunidad de intercambiar estas ideas y felicitaciones por el trabajo muchas gracias muchas gracias Luis Eduardo y ahora antes de algunas preguntas que están que están ahí pasando por el chat y comentarios vamos a pasar a la intervención de Ana y después abrimos compartimos las preguntas que aparecen Bueno buenas tardes a todos y a todas los saludo acá desde México la verdad es que estoy estoy muy agradecida quiero agradecer especialmente a los tres comentaristas que tuvimos el lujo de tener hoy para presentar esta publicación colectiva agradecerle Estela a Luis y a Lucía el haberse tomado el trabajo de leer en tan muy corto tiempo la obra y hacer hincapié en algunos capítulos también quiero agradecer especialmente el apoyo recibido a la Claxo a Natalia a Rodolfo y a Pablo a Pablo Gumaro y también al Instituto Gino Germani que también cumplió un papel muy importante en la difusión de esta publicación y en que hoy podamos hacer esta presentación pública me gustaría concentrar mi comentario de alguna manera de cierre de la presentación del libro la disputa por el bienestar en América Latina en tiempos de asedio neoliberal que como bien explicó Paula y los demás comentaristas se trata de una obra colectiva que los diagnósticos contenidos en la publicación y que hoy estamos presentando suponen una densa noción sobre el bienestar social una noción que no necesariamente es una noción normativa del bienestar social donde nosotros presuponemos que el bienestar social estatado necesariamente a condiciones de vida buenas y dignas y me voy a explicar en el mundo capitalista que vivimos los llamados regímenes de bienestar son en definitiva regímenes de desigualdad esta definición contraintuitiva parte de alguna manera de una crítica sustantiva a la idea de estado de bienestar especialmente aquella pensada y lucubrada desde las perspectivas clásicas que lo asociaban inexorablemente o sea automáticamente con la reducción de las desigualdades es decir la formación estatal llamada estado de bienestar se asociaba con la producción y distribución de bienes y servicios que contenían per se una orientación igualadora una vasta literatura hemos hemos recorrido para entender que el estado de bienestar es un sistema de estratificación social en sí mismo es una fuerza activa como decía Spina Anderson en el ordenamiento de las relaciones sociales las políticas que le dan sustento a esas formaciones total generan formas de estratificación por clase estatus de todo tipo esas políticas pueden ampliar o reducir las brechas de desigualdad existentes en todo caso y esto es lo importante que me parece que aporta el libro con sus múltiples capítulos es un resultado contingente sujeto a disputa y no es un punto de partida predeterminado y modificable en todo caso es fruto de la interacción de las regulaciones de ese régimen de bienestar con la estructura social interante admitir que toda acción en torno al bienestar supone es fundamental al igual que reconocer como lo hacen los capítulos de esta obra coral la existencia de varias y no solo una esfera de producción de bienestar no es solo el estado el que produce bienestar y según sean las dinámicas endógenas de estas esferas va a conllevar efectos igualmente diferenciales en términos de producción de la igualdad o de la desigualdad de más hasta decir que el amplio abanico de heterogeneidad es que suministra que supone el suministro y asignación de bienestar por cada una de estas esferas por ejemplo cuando lo hace la familia en particular uno de sus miembros como las mujeres o cuando lo hace el mercado o cuando lo hacen las asociaciones operativas sociales o cuando lo hacen las agencias estatales se admitirá seguramente que desde estos ámbitos se construyen distintas interpretaciones sobre lo que se recibe y por qué se lo recibe sobre las legitimidades de cada provisión que cada provisión edifica sobre las relaciones que construye y anuda y sobre las subjetividades que instituye finalmente de alguna manera hablar de régimen de bienestar también revela el hecho de que en la relación entre las mencionadas esferas se entrecruzan y se mezclan rasgos legales y organizativos que sustantivizan y hacen efectivo el vínculo y en este sentido hablan de una suerte de pacto social entre lo que se considera público y privado en cada contexto y en cada momento histórico es decir aquello sobre lo cual puede imprimirse ideas sobre lo compartido sobre lo colectivo sobre lo común y aquello que se le sustrae justamente por ser considerado particular privado o individual como vemos esto alude sin lugar a dudas a cuándo en qué medida y bajo qué formas estamos dispuestos a asumir no sólo responsabilidades sobre nuestra personalísima vida sino fundamentalmente sobre la vida de los otros como indicaba los diagnósticos contenidos en esta publicación que hoy estamos presentando resultan especialmente conectados con esta noción densa de bienestar nos hablan de los esquemas de regulación de la desigualdad producida por la acumulación capitalista y por las relaciones de poder que esta entraña en diversos ámbitos en el de la producción en la del intercambio mercantil en el ámbito doméstico en el ámbito estatal en el ámbito social también cómo el bienestar se asienta en procesos que no se juegan sólo en el plano local sino en el plano regional y global también cómo el bienestar es resultado no sólo de la intervención estatal en su registro más formalizado de políticas planes programas sino cómo estos llegan se implementan y son apropiados en el territorio también el bienestar se juega en el plano de las estructuras sociales y económicas pero también como también plantean los capítulos en los procesos ideológicos y culturales en el de la construcción de los sentidos de las concepciones de los valores y de las objetividades especialmente en el campo de ese sentido que Luis mencionaba que denominamos el sentido común que se despliegan las más rutinarias y cotidianas de nuestras interacciones desde este lugar se comprende a cabalidad porque las formas que asume cada régimen de bienestar da cuenta de un proyecto de sociedad determinada de qué sociedad estamos construyendo y por eso la importancia de su descripción y análisis si no se contaran con marcos teóricos conceptuales y metodológicos para su estudio como los propuestos en el libro y en toda la literatura en la que se apoya la actual coyuntura podría asumirnos en una profunda incertidumbre y en una trágica parálisis es importante recuperar lo que dijo Estela sobre cómo la situación del bienestar que describe el libro en América Latina de alguna manera es el escenario sobre el cual se impone la emergencia sanitaria económica y social que significa la pandemia de COVID-19 su erupción en el mundo y en la región actuó como un catalizador como un acelerador tanto de las transformaciones sociales que venían sucediendo a raíz de la instauración del proyecto neoliberal como de los procesos emergentes inesperados propios de la situación pandémica en este marco las sociedades latinoamericanas desde su historia y sus recorridos propios se encuentran ante una enorme oportunidad para cuestionar las múltiples desigualdades que exhibe con crudeza la pandemia se trata de una crisis que revela los límites de nuestros marcos de entendimiento de nuestras maneras de comprender los problemas vitales a los que nos enfrentamos donde el bienestar en tanto producción y reproducción de condiciones de vida ocupa un lugar central es un momento hoy único para utilizar toda nuestra potencia crítica en la edificación de ese futuro emancipador esperamos espero yo particularmente que esta contribución que supone el libro aporte a radiografiar el estado de situación de nuestros regímenes de bienestar cuáles son sus problemas cuáles son sus límites sus cuellos de botella pero también que nos permita vislumbrar cuando nuestros marcos de entendimiento son parte de esos límites es decir que nos invite a llevar nuestra potencia crítica a su máxima expresión muchas gracias gracias Ana si les parece vamos a leer algunas de las cosas que aparecen en el chat de las intervenciones y preguntas esperenme un segundito dice bueno saludos y celebraciones dice Claudia se denuncia mucho menos la pérdida respecto de la intervención de Luis Eduardo se denuncia mucho menos la pérdida de la cultura de la inversión por parte de clases empresarias que afirman que producen y que parasitan en esa economía especuladora hay varios comentarios sobre la intervención también de Juan Carlos Minteguiaga dice para Luis Eduardo Morá sobre lo ambiguo y resbaladizo de lo ideológico si se escribió uno no se vuelve marxista por leer el capital sino que lee el capital porque ella es marxista y con respecto a los cambios que nos ha tocado transitar con mis 75 años y de registro que la acumulación sin límites es viejo como la historia lo nuevo es que la plusvalía o la diferencia entre el verdadero valor del trabajo y el valor que se paga como salario o sueldo no proviene del trabajo sino de la especulación financiera y del consumo a nadie le interesa formar obreros o empleados la robótica y la informática sustituyen la masiva utilización de la mano de obra bueno también habla de la caída de las utopías que implica tener conocimiento de cómo funciona el mundo Emilio Ayos autor de uno de los capítulos que comentó Luis Eduardo dice me llevo muchas notas para seguir conversando especialmente la comparación con Uruguay muchas gracias hay una respuesta de Luis Eduardo Emilio dice bueno hay otras intervenciones respecto a la impotencia y la dificultad de enfrentar de enfrentar la realidad que se vive y algunas consultas sobre dónde quedará registrada la actividad si les parece podemos abrir a preguntas o a algunos intercambios a partir de las exposiciones acá Susana Hintze dice en línea con la intervención de Analia ¿cómo imaginan el proceso post pandemia en las necesidades de demandas de protección social? pregunta para todos los panelistas preguntaza la pregunta del millón no sé si alguien quiere levantar de cómo la ven Estela no silencio no que mucho para decirle a Susana no tengo intercambiamos casi siempre o de manera que no me pueda hacer la pregunta a mí así que las chicas no solo saliendo para romper el hielo escuchábamos a Luis Eduardo y es interesante la relación entre el proceso uruguayo es como uno está reviviendo algún año atrás allá en Argentina digamos alguna de esas cosas no estamos escuchando más en el discurso público es interesante como también es una especie de túnel del tiempo en tan cortito en el transcurso de un año así que yo lo he escuchado y decía eso es lo que finalmente quedó en el libro que se terminó de escribir a fines de 2018 pero para nosotros el discurso público dio una vuelta en realidad no estamos como discutiendo otras cosas entre esas otras cosas que estamos discutiendo está la pregunta de Susana ¿qué pasa después de la después de la pandemia y cómo se han de encarar las políticas sociales y cuáles son las las protecciones que quedan que quedarán establecidas pero se puede discutir eso digamos cosa que me parece un año atrás nos parecía bastante ajeno Lucía como ves el panorama es ontem conversaba con Claudia Danani con Alejandro del Valle y una de las las cuestiones era exactamente esta como se colocan las nuevas demandas frente de este contexto de pandemia y una avaliación general que es una medida tomada tanto en Brasil, en Argentina, es la cuestión de la renda, del derecho a la renda, porque la pandemia nos mostró que el mercado ni siempre será el proveedor de la renda. Y eso reconoca el debate sobre el derecho a la renda desvinculado del trabajo como un derecho fundamental de ciudadanía. Y Claudia Danani preguntaba quién es el sujeto, cómo formaríamos ese sujeto de protección social para cumplir una agenda de protección social. Si no tenemos sujeto, sujeto histórico, en el caso de la análisis marxista que era la clase trabajadora, quién serían las subjetividades? Yo pienso, en mi análisis, que nosotros aún tenemos sujeto, sujeto histórico, mucho más que la fragmentación, la precarización del trabajo, quien demanda por protección aún es la clase trabajadora, en sus diferentes formas de existir, las sus diferentes maneras de realizar el trabajo. Nosotros no podemos confundir el fin de la clase con el fin de los derechos vinculados a un tipo de trabajo asalariado como asalariado formal. Si a gente lembrar, cuando Marx escribió Capital, no había el derecho del trabajo y los derechos sociales, pero había un proceso de construcción de una consciencia de clase. Si hoy este proceso de construcción, de consciencia de clase, es permeado por una complejidad del individualismo possessivo, de una competición. Estou lembrando aquí de la discusión del Pierre Dardot y del Christian Laval, la nueva razón del mundo, este individualismo possessivo y la idea de competición, que puede impactar, sí, en la formación de una subjetividad y de una consciencia de clase. Pero la realidad nua y crua nos muaheca nos muaheca nos dice que quien entró en riesgo, quien ficou con la vida y sobreviviencia her складados foram los trabajadores. Y luego, esta discusión sobre el derecho a las rentas, y luego estoy lembrando del texto Trabalho e Material de André Ghos, cuando desvincula trabajo y renda colocando en discusión que la sobreviviencia no puede estar submetida al mercado creo que por ahí vamos abrir una pauta de debates de discusiones y de elaboraciones en Brasil el debate sobre el auxilio emergencial acabó freando de cierto modo el ímpeto neoliberal del gobierno Bolsonaro y la idea de control de gastos sociales y es ese auxilio emergencial que ha movido movimentado la economía y permitido que apesar de la crisis de queda del PIB el país no entrasse en colapso entonces creo que abre ahí una conjuntura muy compleja para trabajar el derecho a sobreviviencia como un derecho fundamental desmercantilizando el derecho a sobreviviencia son apuntamientos muchas gracias entró una una pregunta más de René Ramírez en el artículo sobre Ecuador del cual es coautor se encontró que que parece ser que el modelo de bienestar imperante genera cierta tendencia a la desigualdad de ser así el bienestar genera sentidos de desintegración social cuáles serían potenciales hipótesis para explicar lo señalado qué régimen construir para que el sentido común sea integrador y hay otra otra pregunta de Nélida dice es posible que se vea un reposicionamiento de los diferentes gobiernos latinoamericanos a partir del cambio de presidente de Estados Unidos y la realidad de alta vulnerabilidad de los pueblos y la crisis pandémica y pos bueno hay una palabra que no entiendo potencialmente supongo de reducir las desigualdades o sea si el cambio de posición de los Estados Unidos puede llegar a tener alguna incidencia y la otra la otra era la pregunta de René respecto de qué régimen construir para que el sentido común sea integrador en esta tensión entre la desintegración social y los regímenes de bienestar Juan Carlos Mintegiaga dice cómo y desde dónde vendrán las limitaciones a la acumulación que se manifesta como las más tremendas de las desigualdades si el poder real gobierna y condiciona qué poder queda fuera de éste las preguntas de la hora por un lado la tensión entre bienestar y desigualdad y por otro lado qué condiciones de posibilidad tenemos para construir el bienestar frente a los modos de acumulación en el contexto de modos de acumulación particularmente financiera no sé si alguno de los panelistas tiene ganas de sumar una reflexión al respecto Paula sí no comentar algo porque si no entiendo mal René pregunta qué régimen construir no leí la pregunta pero digamos que a mí se me ocurre que no se trata de pensar en qué régimen construir sino cómo disputar otro sentido del que que permita también construir otras formas de Estado digamos que no es no es imaginable que la ruptura de un sentido común desigualador venga a ser instalada por algún régimen sino que es un proceso un poco más complejo en el que lo que pasa en el Estado tiene que ver con los debates en la sociedad y viceversa digamos con procesos políticos que no pueden creo que dividirse tan fácil tan fácilmente yo no no sé si no entendería esto de que los regímenes de bienestar generen desigualdad son parte de la desigualdad digamos de una sociedad desigual ese es el tema ahora también es imaginable que mejoras generales generan condiciones también para generar condiciones de mayores disputas digamos a mí me parece que hay que mirar más situaciones puntuales locales históricas en las que esos regímenes se inscriben se hacen posible y que cosas emergen o surgen en cada momento por eso yo decía que me parece que la historia y la profundidad de las desigualdades en América Latina hacen que o son una parte no es que son determinantes pero digo que deben estar muy presentes en esta reacción tan extrema cuando frente a políticas más un poco más igualadoras digamos vuelvo a decir genera mucho más indignación la movilización de las señoras que tienen un plan social que las enormes es como que no se pueden percibir las enormes desigualdades y a ver como que esto está naturalizado el otro día fue muy bueno ustedes recordarán que para para justificar la oposición a esta ley de aporte solidario etcétera se demostró digamos está tan naturalizado que aparecía quienes se oponen a la ley difundieron un gráfico que era una pirámide donde aparecía muy arriba el 0,02% de los que tendrían que aportar el aporte solidario y la mitad de casi la mitad del congreso defendiendo ese 0,02% fue un error no fue tan un error es la naturalidad con que esas desigualdades están incorporadas digamos eso es el sector al que defendemos porque supuestamente de esa punta de la pirámide habrá de derramar después para que todos estén un poquito mejor entonces me parece que esas son cosas que merecen permanentemente discutirse porque no es fácil verlas digamos las tenemos todos tan incorporados que no es no me parece fácil verlas por eso decía cuando lo escuchaba Luis Eduardo hace un tiempo uno se volvía loco porque ese parecía ser el único discurso también acá digamos pero este es un momento en el que sin embargo se está pudiendo discutir otras cosas digamos y ya no es posible decir tan impunemente alguna de esas cosas y si no veamos el ejemplo de lo que pasó con la ministra de educación de la ciudad de buenos aires digamos que en otro momento hubiera su intervención y sus palabras respecto de los maestros hubieran pasado bastante más desapercibidas entonces me parece que eso más que un régimen un régimen será posible en tanto y en cuanto se generen condiciones en ese sentido común para que eso sea sostenible y legítimo ¿no? Luis querías aportar algo a las preguntas bueno yo simplemente lo que quiero hacer es agradecer la paciencia que tuvieron me quedé penalizado porque me excedí largamente del tiempo previsto pero bueno simplemente a partir de algo que se había hablado previamente ocurrió algo interesante en Uruguay y es que con la pandemia el programa neoliberal duro que iba a ser aplicado por el gobierno se encontró por un lado con que había una herencia importante institucional importante acumulada de la izquierda que no pudo desestructurar fácilmente porque ahí entraban contradicción con la buena imagen a nivel mundial del manejo que se había hecho en Uruguay y eso era en gran parte debido a una herencia institucional muy sólida eso por un lado por otro lado también tiene su gobierno que tiene alta por el momento tiene una alta aprobación de la ciudadanía y no pudo poner en juego todavía todas las estrategias más liberalizadoras yo creo que ahí en cierta medida hay una especie de crisis de identidad del gobierno de derecha que encuentra aprobación de los Uruguay y aprobación a nivel universal por cosas que no le pertenecen con las cuales en principio no está de acuerdo que es dar o sea dar sostén contención y un fuerte intervencionismo estatal eso simplemente dejar esa constancia no soy tan experto en política ni de cerca puedo hacer un aporte realmente sustantivo sobre la profundidad de la pregunta que fuera a plantear simplemente bueno agradecer de nuevo a Ana y Paula y la posibilidad de estar al lado de Estela en este en este en este espacio y al lado de Lucía y compartir este este espacio este sumamente bueno decir sumamente grato y que creo que bueno siquiera este el libro está totalmente vigente que era otra de las cosas que Estela decía al principio yo creo que el libro está totalmente si bien es cierto que hubiera un cambio una de las de esa ese registro que hace histórico y esa comparación entre política y ver donde estamos hoy donde en definitiva se dio vuelta la tortilla digo nosotros estamos con gobierno de derecha y usted con gobierno progresista que era bien distinto a lo que era este el momento en cual se 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 yo creo que ese registro es bien es bien interesante porque alimenta la una lectura crítica que bueno en definitiva ya hablé demasiado gracias nuevamente tenemos hasta unos últimos minutos para para dar por finalizada la actividad también como dice una amiga el beneficio del maleficio eh estas nuevas tecnologías nos permitieron estar juntes desde México Buenos Aires Brasil y Uruguay para presentar el libro eh así que bueno agradecemos el interés las lecturas los comentarios y y sobre todo a quienes a quienes asistieron y y estuvieron presentes con sus preguntas y con sus intervenciones muchísimas gracias es muy raro aplaudir en estas en estas condiciones pero podemos aplaudir y y la la presentación va a quedar entonces en el youtube y en la plataforma de claxi la vamos a compartir también en las redes sociales para quienes no pudieron estar en este momento eh de transmisión muchas gracias 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 a todos gracias 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 Gracias.